Música 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 Yoro sawangente Akei lintang Yoko ton padang Sesawangan Ganggu bukti Negeri Mulia janji Sunsim penonoring Troni Ati Isun Percoyoka Ring omuk Triko Ring Ati Yosep Monoko Yakan Sudah jelokan Netepenuh Janji Ojo Sampai Riko Ngoro Ati Música 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 No, no, no. Ya lo quiero y yo con el cabello me he muerido Es difícil si me muerido que te sogo piara que te que rasaní sepneñe atí un oro yo roís tíate sisi Y con la mano, yo me llame a la tierra Yo me llame a la tierra, yo me llame a la tierra Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ah 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 todas ellas y 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